Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch Hagámosle ¡Opa! ¡Ay! 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 Matiendo a Pilón yo te encontré Aquella mañana solita en tu rancho Batiendo pinón me enamoré Hasta de tu nombre Mica y la Camacho Batiendo pinón yo comprendí Que un buen pinolillo no es asunto chico Tiene cualquiera silbar a caballo Como una pelota de buen pinón seco Y si a la batida truena el molenillo Es porque escondes en el dedo el anillo Batiendo pinón pinolera Bájate que baile la cum en la mesa Batiendo pinón Mica y la Porque a vos te luce moverla Rafaela Batiendo pinón pinolera Bájate que baile la cum en la mesa Batiendo pinón Mica y la Porque a vos te luce moverla Rafaela ¡Bájate que baile la cum en la mesa! El chingue de maíz, la catamala La catamalan y atolillo Perrerré Perrerré Irreversible alimento del pueblo, es decir, el macizo, irreversible alimento del pueblo.